... Este avión que es el número 22 que ingresa, todos comprados por la gestión estatal, es un avión que para los pasajeros es mucho más cómodo, tiene entretenimiento a bordo de última generación, de primer nivel, tiene además dos filas de dos asientos, con lo que no tiene asiento del medio, es un avión mucho más cómodo, y para la compañía los beneficios de este avión es que consume un 30% menos combustible que los aviones que tenía durante la gestión privada el grupo Aerolíneas, y la verdad es que nos está dando un muy buen resultado, sobre todo para abrir rutas competitivas y rutas con pocos pasajeros, como son muchas de las rutas donde vuelan Aerolíneas Argentinas y Austral. Se completa el plan de negocios en lo previsto para la flota de Austral, ya son 22 aviones cero kilómetros que se incorporan comprados durante la gestión del Estado, y seguimos ampliando la flota de aviones del grupo con aviones Boeing, Boeing, NG para la flota de Aerolíneas Argentinas de corto alcance, y los Airbus 340 y 330 que están entrando para los vuelos internacionales. Este avión realiza vuelos de cabotaje y vuelos en la región sudamericana también. Los argentinos y los turistas cada vez eligen más Aerolíneas Argentinas, hace poco llegamos a 6 millones de pasajes vendidos en el mes de septiembre, así que las proyecciones dan que pronto estaremos en los 7 millones y antes de fin de año superando los 8 millones de pasajeros contra 5 millones que se vendían durante la gestión privada. Así que estamos muy contentos con haber aumentado tanto la cantidad de pasajeros porque significa más ingresos para la compañía, significa que estamos dando un buen servicio porque nos eligen, y sobre todo que la Argentina tiene cada vez más habitantes que pueden elegir el avión como medio de transporte. El 15 de diciembre arrancamos la ruta a Nueva York, una ruta emblemática que se había perdido, una de las últimas rutas que se perdió durante la gestión privada. En marzo empezamos a volar a Paraná, con lo que completamos todas las provincias de la Argentina, después de 25 años que Aerolíneas no llegaba a todas las provincias, ahora sí. Y la idea es seguir incrementando con todas las frecuencias y sobre todo las rutas federales, aquellas rutas que unen provincias sin pasar por Buenos Aires. Seguimos gestionando y trabajando, creemos que el Frente para la Victoria obtuvo un respaldo a nivel nacional muy importante, sigue siendo la primera fuerza, aumentó la cantidad de bancas en el Congreso, pero nosotros nos estamos preocupando fundamentalmente en el día a día, en pensar cómo mejorar cada una de las cosas que le hacen mejor a los argentinos. En mi caso, mejorar el transporte aéreo, mejorar el servicio de Aerolíneas Argentinas, y cada avión nuevo que llega es un pasito más en ese camino.